...cantor César Augusto Montalvo Cuando pierda todas las partidas Cuando vuelva con la soledad Cuando se reciben las salidas Y la voz de orden en el sol Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando me agarran los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, perdido en su entero dolor Me volveré, me iré a la frente Desde la piel Y aunque los vientos de la vida Sofren fuerte Soy todo el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás detendiré Y aunque los sueños se me rompan en mi brazo Resistiré 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 No include ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!